Tras varias semanas difíciles, llenas de declaraciones, Turquía por fin reconoce y acepta que tanto Suecia como Finlandia formen parte de la Alianza Atlántica. La noticia se conoció varias horas después de la reunión que se celebró con el presidente de Turquía, su homólogo francés, la primera ministra de Suecia y el secretario general de la Alianza Atlántica. Tanto Suecia como Finlandia se han comprometido a modificar la legislación y a controlar la exportación de las armas. Así pueden luchar contra el terrorismo. Hoy miércoles los aliados de la Alianza deberán tomar la decisión final para que ambos países nórdicos puedan formar parte de la OTAN.